¿Qué es SocialCRM? Para utilizarlo como referencia y a partir de ahí un poco qué implicaciones tiene el CRM desde el punto de vista de negocio para entrar luego directamente en cómo implementar un proyecto de este tipo, cuál es la solución o el tipo de solución que creemos puede resolver las necesidades que nos plantea el mercado en este momento, cuál es la estrategia tecnológica que entendemos que es muy importante para solucionar este tipo de demanda y luego hay algunas cuestiones que están muy afectadas por el tema social, concretamente la segmentación. Veremos un caso, qué es lo que cambia, qué es lo que permanece en este tipo de cuestiones como puede ser la segmentación y entraremos directamente en el tema de medición. Simplemente como introducción, yo entiendo que realmente el social es una parte de un proceso de cambio importante que se está produciendo en el que realmente lo que se está generando es un cambio en el liderazgo de la relación entre el cliente y la marca. Entiendo que el cliente tiene en este momento una capacidad mucho mayor para liderar esa relación y entendemos el canal social como un canal más desde el punto de vista de lo que puede ser la rentabilidad. Sí tenemos muy claro que los mejores clientes son los multicanales y el canal social y por lo tanto una parte de lo que yo voy a explicar aquí siempre está dentro de lo que es una estrategia multicanal. Desde mi punto de vista, la principal aportación en términos de valor que aporta el concepto social CRM, social en general, es que desde el punto de vista de valor, que es una de las cuestiones más críticas a nivel estratégico, no podemos considerar únicamente el valor que aporta el individuo, sino que tenemos que pensar que el individuo tiene una capacidad de influencia en otros individuos y por lo tanto el valor que aporta en la red social nos empieza a interesar. Es un poco lo que vamos a hacer, si tenemos dos consumidores que uno como individuo tiene una capacidad de compra determinada, pero no tiene una capacidad de influencia frente a otro que tiene menos capacidad de compra, pero más capacidad de influencia, finalmente el resultado en términos de valor nos puede interesar actuar sobre ambos valores. Es un poco lo que entendemos que es más interesante del planteamiento de la sociedad CRM, es gestionar este valor que aporta el cliente, entendiendo por valor no solo resultado económico, aunque también resultado económico, valor en sentido amplio. Por poner una definición que, insisto, es simplemente una referencia que aporta el social CRM desde mi punto de vista, es que los datos, además de insistir en la idea de permitirnos gestionar el valor individual, nos permiten gestionar el valor en red, nos permiten mejorar muchísimo los modelos de segmentación. Normalmente, consideramos que la segmentación, después de la oferta, es la variable que más incide en el resultado. Entonces, la aportación de datos del canal social nos permite mejorar de forma sensible estos modelos. Luego vamos a ver que realmente los modelos son prácticamente los mismos, lo que cambian, veremos un caso, lo que cambian son los datos. Estos modelos, además, nos permiten personalizar muchísimo la relación y nos permiten gestionar la multicanalidad con una perspectiva muy diferente, mucho más estratégica y aportando mensajes que son realmente relevantes, que es el otro cambio sustancial que, desde mi punto de vista, se genera en lo social, y es que los contenidos ganan importancia y aparece la necesidad de construir contenidos y ofertas relevantes que los clientes sean capaces de compartir con otros clientes. Pero, bueno, el social y el social CRM tienen una implicación, que es la directa, es qué pasa desde la marca hasta el consumidor, pero tienen muchísimas implicaciones en lo que llamamos social business, en la forma de organizar nuestro trabajo. Mi exposición hoy es más de qué pasa desde la marca hacia el cliente final, pero no quiero dejar de comentar, por ejemplo, cómo nos afecta a nosotros este cambio. De alguna forma, a los anunciantes también les afecta. Esta semana visitaba a un cliente que me comentaba que las redes sociales ya no dependen del departamento de marketing, dependen del negocio, ya no dependen de la unidad de marketing, sino que dependen de las unidades de negocio. ¿Por qué? Porque ellos ya han empezado a hacer esta transformación de la forma de trabajar y lo ven más como un canal ligado a negocio que a marketing. No quiere decir que marketing no intervenga, pero realmente el que lidera el canal es negocio. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las agencias que venimos durante muchos años trabajando de forma especializada, y gestionando un concepto que se llama normalmente 360 grados, que integra ese servicio, pues estamos teniendo que evolucionar nuestra oferta hacia un modelo integrado, que precisamente el social y el cambio que produce la forma de trabajar nos va a obligar a incorporar otras disciplinas que ya tenemos o potenciarlas o incorporarlas, como puede ser la consultoría, para incorporar, por ejemplo, el CRM a través del social CRM, entrar en temas como el performance, que están muy ligados a una parte del social CRM, o incluso en la compra, planificación de medios. Pero desde mi punto de vista, el cambio más importante es que, junto con esto que ya veníamos haciendo desde hace años en lo que puede ser el CRM convencional, a partir de ahora, la importancia que tiene para los partners tecnológicos el desarrollo de este tipo de proyectos, pues es crítica. Por primera vez, son ellos los que acuden a especialistas como nosotros para intentar gestionar este tipo de proyectos. Sencillamente, en los tres próximos, de tres a cinco años, aproximadamente entre un 70 y un 75% del presupuesto de IT se va a gestionar en los departamentos de marketing, en muchos sectores. Entonces, esto es una pequeña revolución que afecta al negocio tecnológico. Yo vengo de ese negocio, aunque llevo 20 años en marketing, he trabajado en el negocio de la tecnología, y veo realmente un cambio sustancial. Estamos hablando de cosas como puede ser el cloud o el big data, cosas que hoy no vamos a comentar, pero que tienen muchas implicaciones tecnológicas. Para poder desarrollar un proyecto de este tipo, con unos costes razonables y con resultados, pues hay que apoyarse en soluciones tecnológicas robustas. Esto nos obliga, en muchos casos, a plantear proyectos con un alcance muy importante que exigen hacer un business plan, incorporar un concepto que también hemos incorporado de forma tradicional, pero que cada vez tiene más importancia. La gente, tenemos un proyecto en este momento que gestiona esta inversión y esta inversión compite con otras inversiones que puede ser ampliar una plataforma tecnológica o hacer una acción determinada. Y, por último, hay que reforzar también la parte de consultoría de marca porque también está muy ligado a eso. En definitiva, se trata de definir una nueva forma de hacer comunicación y hacer negocios basada en el crecimiento, en la gestión del valor, desde mi punto de vista, que integre soluciones. Creemos, y sobre todo los socios tecnológicos, creen que en un espacio de unos cinco años, todo lo que son acciones que no estén, que no tengan un objetivo de comunicación, o de negocio, que no estén integradas en un proceso que sea mejorable en el tiempo y, por lo tanto, esté mecanizado para que tenga unos costes razonables y que no se estén midiendo, tienden a desaparecer, como consecuencia de la falta de integración. Por eso, una cuestión que vamos a ver cada vez de forma más habitual en los próximos años, vamos a estar hablando de integración. Y, por último, innovación, incorporando todas las innovaciones que se están produciendo en los canales digitales, que son continuas, y en los canales sociales, con esa idea de transformación del negocio, pensando en negocio. Para implementar un proyecto de este tipo, que puede tener un alcance mayor o menor, yo me voy al alcance mayor, ¿cómo implementamos un proyecto de este tipo? Bueno, lo primero es que hay una novedad que ya la hemos comentado, es que hay algunas cuestiones que ya estaban en los proyectos, pero que ganan en importancia, la parte de negocio y la parte de sistemas. Tenemos que integrarlo en un plan y, por lo tanto, el primer esfuerzo que tenemos que hacer es cómo queremos funcionar en un espacio de tiempo, pensar, normalmente, si planificamos a tres años, dónde queremos estar dentro de tres años. A partir de ahí, eso, tenemos que analizar qué impacto tiene en el negocio, en los sistemas, procesos de trabajo y en las personas. Tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no evolucionamos las personas, los sistemas y el negocio, pues, evidentemente, posiblemente, no tendremos éxito. Y con eso lo que planteamos es construir una hoja de ruta o un plan de acción o un plan estratégico a uno, dos, tres años. No estamos pensando en acciones de más corto plazo si hablamos de un proyecto de mucho alcance. Evidentemente, con la situación que hay en España, esto lo tenemos que simplificar. Y nos tenemos que ir a acciones o a planes que tengan un horizonte más cercano, más de corto plazo y con menos presupuesto. Es perfectamente posible. Pero, bueno, tenemos que empezar a pensar en que en un espacio de tiempo entendemos que la situación recuperará y estaríamos hablando siempre de planes a dos, tres años. que tienen que quedar incorporados en nuestra estrategia digital y social. Normalmente, ya todas las marcas tienen una estrategia digital y social. Con una característica que es fundamental, que es la interactividad y el tiempo real. Donde hemos tenido que definir cuál es nuestra misión y cuál es nuestra estrategia y, evidentemente, hemos definido un plan de contacto. ¿Cuáles son las novedades? Es que tenemos que reforzar la estrategia tecnológica desde mi punto de vista y toda la estrategia de medición, que es un poco lo que voy a intentar compartir con vosotros. ¿En qué solución estamos pensando? Bueno, estamos pensando en una solución en la que las redes sociales realmente, además de redes sociales, son plataformas de desarrollo. Entonces, además del dominio CRM, dominio propio que gestionamos con total autonomía, ahora mismo tenemos que tener en cuenta que tenemos otros dominios que tenemos que integrar. Y esta es precisamente la fase en la que nos encontramos, como vais a ver luego, en muchos de los proyectos que estamos haciendo en este momento. Se trata de hacer balance, se trata de equilibrar. ¿Dónde me interesa estar estratégicamente en la plataforma social y dónde quiero estar estratégicamente en mi CRM? Porque, evidentemente, no puedo dejar que mi negocio dependa solo de las redes sociales. El resultado que podamos conseguir y, sobre todo, los costes a corto plazo que pueda generar ese dominio social y ese dominio propio son los que nos van a permitir hacer ese equilibrio. En este momento, lo que estamos intentando es irnos hacia un modelo en el que podamos convivir con ambas plataformas, la plataforma social y la plataforma propia CRM que ya está funcionando. De manera que, si un cliente aporta mucho valor, pues yo no tenga que tenerlo solo en una plataforma social. Este es el proceso que llamamos Social Data, donde en los próximos seis meses, de la mano de los fabricantes de software, vamos a ver soluciones muy, muy importantes. Ahora mismo, esto lo hacemos a través de los APIs que nos facilitan cada una de las plataformas sociales, pero en los próximos meses, los fabricantes de software, los estándares, los grandes, finalmente, como sabéis, pues trabajamos realmente los grandes fabricantes de software, pues son IBM, Oracle, Microsoft, Salesforce, que es Google, y hay soluciones, soluciones de nicho que también hay que considerar específicas. Todos esos fabricantes, unos más rápido y otros más despacio, nos van a ofrecer posibilidades de hacer integración de datos en distintos entornos, con distintas fuentes, facilitándonos no solamente la integración de datos, que desde el punto de vista tecnológico es algo que ya podemos hacer, sino facilitándonos los contratos con esas plataformas sociales que gestionen esa relación en un modo seguro, desde el punto de vista de negocio. Os cuento un ejemplo concreto. Estamos hablando en este caso de un proyecto en el que nos piden, muy relacionado con lo que acabo de comentar, que revisemos el modelo de registro, y como consecuencia de la revisión del modelo de registro, que definamos un nuevo modelo de segmentación. En el sector financiero estamos hablando de una entidad que tiene un CRM y actúa de forma multicanal, que está presente también en las principales plataformas sociales, tiene un montón de fans y está haciendo community management, y transaccional, típico de una entidad financiera. Lo que quiere es integrar esa actividad con la actividad que tiene en el CRM, en la plataforma transaccional que tiene con sus clientes, con las… realmente va por fases. Primero lo integra con Facebook y está testando LinkedIn. LinkedIn, aunque tiene mucho menos usuarios, tiene muchos más datos, y entonces, bueno, en determinados entornos es muy interesante. Y en una segunda fase lo hará con Twitter y con alguna otra, en la medida en que vaya avanzando el proyecto, con alguna otra de las redes. El objetivo en este caso es mejorar costes y resultados. ¿Costes en qué sentido? Primero, en el sentido de mejora de los procesos de generación de datos. Lo primero que hicimos en este proyecto es precisamente lo que he explicado antes, una hoja de ruta y analizamos el impacto. A continuación, hicimos un cruce, o estamos haciendo un cruce de los datos que tenemos en el CRM con los datos que hay en las redes sociales, pues para ver qué importancia tienen esos datos sociales realmente. ¿Cuáles son? ¿Dónde están los clientes? ¿Qué nivel de actividad tienen? ¿Cuántos amigos tienen? ¿Dónde intervienen? Etcétera. Ese cruce, por lo tanto, ya nos da un cierto conocimiento y nos va a permitir revisar el registro de los datos. Es decir, que luego, individuo a individuo, vamos a tener que intentar cruzar los datos que tiene, por ejemplo, de e-mail con los datos que tiene en una determinada red social. Se hace a través del e-mail o de un cruce un poco más complejo e intentamos, por un lado, estimar qué actividad social tiene y qué relevancia. Una vez que tenemos esas dos variables, lo que hacemos es reconstruir el modelo de segmentación. Este es un proyecto que estamos haciendo en este momento. Empiezan a aparecer algunas soluciones que están sujetas a una primera valoración del riesgo jurídico que tienen, que ofrece tanto Facebook, como sabéis, que se ha anunciado, como hay alguna empresa, concretamente hay una empresa aquí en Barcelona que se llama Nexos, que ofrece también soluciones de este tipo, que nos permite evaluar este tipo de cruce. Desde el punto de vista tecnológico, estamos hablando de un proceso de integración. Realmente es integrar una plataforma más. Desde este punto de vista, no tiene grandes diferencias con lo que puede ser cualquier otra plataforma. Las reglas son las mismas. El problema es que el mapa de sistemas sobre el que estamos trabajando en marketing es cada vez más complejo. Yo aquí lo he simplificado, pero he intentado pintar los subsistemas más importantes, que son el CRM, los sistemas que están muy ligados al CRM, las plataformas de comercio electrónico, que también están ganando en importancia, y luego las plataformas sociales. ¿Qué suponemos que en los próximos meses vamos a poder resolver o estamos resolviendo de forma parcial cada vez mejor? Bueno, las herramientas de escucha cada vez son más avanzadas, cada vez tienen más capacidad para estimar el sentimiento. Se están traduciendo ahora dos o tres soluciones muy potentes, que hasta ahora no estaban disponibles en castellano, y que van a estar disponibles en poco tiempo. Eso va a ser un cambio sustancial. Además, los costes que tienen estas herramientas también están bajando, y a la vez están apareciendo herramientas que permiten simplificar la publicación y el coste de mantenimiento de las distintas herramientas sociales, que hace que el proceso sea mucho más eficiente. De nuevo, estas herramientas están llegando, cada fabricante las ofrece con algunas diferencias desde el punto de vista funcional, no puedo aquí explicar todas, pero bueno, todas van a permitir mejorar ese proceso de publicación que empieza a tener un cierto coste. Y luego hay herramientas que ya están muy consolidadas, que en España todavía tienen pocas instalaciones, que permiten gestionar la relación social incluyendo los canales sociales, de forma cada vez más eficiente. Luego voy a poner un caso y vais a entender de qué estamos hablando. Finalmente, el primer paso que tenemos que dar es la integración de los datos, es decir, cómo soy capaz de identificar a una parte de mis clientes en las redes sociales. Las tasas de éxito que tienen esos procesos de cruce todavía son mucho más bajas de las que estamos acostumbrados a gestionar en otro tipo de entornos, en los que llevamos muchísimos años haciendo de duplicación y cruce. Y eso es un proceso que va a ir mejorando de forma progresiva. Por ejemplo, este es un caso de una empresa de consumo duradero que tiene un CRM multicanal, tiene muchísima actividad en redes sociales, tiene una web muy potente con muchísimos contenidos, muchísimas visitas, pero no tiene una integración. El problema que tiene, por lo tanto, es de costes. Al no tener un proceso de integración, pues sus costes se disparan. El objetivo es mejorar los costes. Concretamente aquí lo que hacemos es cruzar de nuevo con el mismo proceso que acabo de explicar, no me voy a repetir, intentamos identificar la capacidad de influencia que tienen los clientes y quiénes son esos clientes, construir un nuevo modelo de segmentación. Fijaros que casi siempre es el primer entregable, el primer beneficio que obtenemos, porque las variables sociales nos permiten incorporar variables nuevas al modelo. Y luego hay un proceso de mejora y automatización de procesos de trabajo que vamos a hacer en paralelo, que no afecta solo a los canales sociales, afecta a otros canales, concretamente al canal emailing y al canal web, que estamos mejorando desde el punto de vista de hacer behavioral y retargeting, incorporar cookies con el problema que esto supone, que supone revisar el área de registro y obtener consentimiento, como sabéis. De manera que consigamos en un proceso a tres años pues un ahorro de costes sustancial automatizando procesos. El proceso más crítico que estamos automatizando en este modelo es el proceso de personalización, de asignación de la oferta al cliente. Los resultados son de integración de los canales, que insisto, las tasas de éxito que estamos obteniendo son razonables, pero son muy inferiores a las que estábamos acostumbrados a tener en otro tipo de entorno. Y bueno, luego, en paralelo, lo que hacemos es, al poder asignar y personalizar la oferta y acortar el proceso de definición de la oferta, podemos aumentar la frecuencia y sobre todo la relevancia de los mensajes que enviamos, por ejemplo, por el canal e-mail y mejorar las tasas de conversión. Este es un proyecto muy similar en otra empresa del mismo grupo que aquí el objetivo es incorporar los canales sociales como canales de atención al cliente. Estamos hablando de una compañía que tiene muchísimos usuarios, muchos millones de usuarios, que están haciendo muchos millones de consultas a través de la web en este momento y que emiten muchas llamadas. Entonces, el objetivo es reducir costes telefónicos facilitando el acceso a través de costes sociales. En este caso, el proceso supone la integración de una herramienta que se llama RedNow, es una herramienta que tiene muchas instalaciones fuera de España, en España también tiene, sobre todo en el sector financiero, que nos permite hacer varias cosas a la vez. hacer una escucha, hacer una clasificación y una segmentación y lo que llamamos ticketing, es decir, distribuir los resultados de la escucha entre los distintos departamentos que son capaces de gestionar esas consultas y activar la respuesta a través de un proceso multicanal, que puede ser el propio canal social o canal e-mailing, por distintos medios, pero de forma mucho más ágil de lo normal. En un proceso que es semi-automático, en parte es automático, en parte semi-automático, yo clasifico las incidencias, una parte salen resueltas de forma automática, otras exigen una respuesta individual a través del canal teléfono o a través del canal e-mailing y también estamos potenciando todas las tareas de autoservicio a través de la web. Simplemente comentar que los canales digitales, incluyendo los sociales, tienen una virtualidad que nos permite mejorar la experiencia del consumidor en muchos casos. Pongo un ejemplo, yo prefiero resolver mis problemas con mi Kindle a través de la web que a través de una llamada telefónica. Es mucho más rápido resolverla, puedo hacerlo a cualquier hora y, bueno, simplemente Amazon está preparado para atender igual de bien o mejor incluso la consulta que yo le puedo hacer a través de la web, en este caso, que a través de la llamada telefónica. Como habéis visto, uno de los principales procesos en los que estamos interviniendo es en lo que es construir ese nuevo modelo que incorpora los datos sociales, revisar el área de registro, recabar consentimiento. Normalmente aprovechamos para recabar consentimiento también para el uso de cookies, porque estamos siempre pensando multicanal y estamos intentando mejorar no solo los canales sociales, sino desde los canales sociales, sobre todo, como es saber, generar tráfico a plataformas de e-commerce en algún caso y mejorar los resultados de conversión. Entonces, al final, siempre lo que hacemos es intentar mejorar el modelo de segmentación. Simplemente aquí yo quiero comentar una cosa, es que desde las fuentes de datos iniciales que ya venimos utilizando y en la que hace años hemos incorporado los canales digitales que nos aportan una información muy interesante sobre el comportamiento de navegación, sobre todo, del usuario, que nos permite, por lo tanto, optimizar los resultados, aquí la gran diferencia es que las escuchas incorporan datos no estructurados y estos, desde el punto de vista técnico, suponen una novedad relativa, pero son grandes volúmenes de datos que normalmente están siempre en cloud, que exigen, por lo tanto, acceder a ellos con otras herramientas y que generan información que es muy relevante. Y datos sociales de las propias plataformas sociales con las limitaciones que tenemos tanto desde el punto de vista legal, si no utilizamos datos disociados, o sea, datos no asociados a personas, datos de tipo estadístico, y si utilizamos datos asociados a personas, pues bueno, con la necesidad de haber solicitado previamente consentimiento para el uso de esos datos. Pero finalmente, la construcción de los modelos de segmentación, que se llevan unos 30 años desarrollando, realmente empresas como la que trabajo yo se crean para construir modelos de segmentación hace 30 años, para vender en aquel momento tarjetas de crédito, eso no ha cambiado. Es decir, yo sigo haciendo una agrupación, por ejemplo, a través de clúster, o a través de los clústeres, lo que pasa es que en estas descripciones ya empiezan a aparecer datos sociales que son muy relevantes, que nos van a permitir gestionar el valor en red, gestionar el valor individual y establecer estrategias. Siguen cuantificando estos segmentos y siguen intentando responder prácticamente a las preguntas que ya llevamos muchos años intentando responder con los modelos de segmentación o intentando cubrir con las funciones de segmentación. ¿Cómo son los clientes? ¿Cómo compran? ¿Cuánto valor nos aportan? ¿Qué potencial de valor tienen? ¿Nos pueden llegar a aportar? ¿Hasta qué punto son fieles? ¿Qué capacidad nuevas? ¿Qué capacidad de influencia tienen? ¿Cómo responden? ¿Cómo participan? Desde el punto de vista digital ya habíamos incorporado algunos patrones de comportamiento, sobre todo desde el punto de vista de navegación, patrones de abandono, que ahora mismo estamos completando con operaciones de personalización y segmentación. Sencillamente, lo que estamos haciendo es trabajar directamente con los ad servers para, a través de retargeting, es decir, cuando el cliente se ha logado y tenemos permiso para utilizar sus datos, personalizar la interacción a través de la web o a través de cookies, también, evidentemente, solicitando consentimiento, haciendo una oferta a medida personalizada de manera que intentamos mejorar el rendimiento del canal web que se está viendo muy afectado por la aparición del resto de canales. Y, por último, una novedad interesante es que, a partir de la información social, además de ver qué capacidad de influencia tienen, cómo participan, cómo responden, también vamos a tener información de qué contenido les interesan, a qué grupos pertenecen y eso son variables que interesan mucho desde el punto de vista de segmentación para poder hacer ofertas a medida. Esto supone, estaba hablando ahora con un compañero de la Oficina de Barcelona que me decía que ya el modelo de segmentación que ellos manejan para una marca de consumo considera 255 variables distintas que, evidentemente, no tienen todos los clientes. Estamos hablando de un modelo muy, muy complejo. Esto exige hacer unos programas que son capaces, aquí veis, una forma de visualizarlo, son una matriz, este es un proceso de segmentación que permite personalizar los contenidos, por un lado, y los beneficios de un programa de fidelización en base, en este caso, a tres grupos de variables que son cómo compra, cómo es, qué valor aporta, qué valor potencial tiene, hasta qué punto es fiel, compra solo nuestra marca, bueno, etcétera, y qué influencia tiene. Eso se hace a través de un programa. Los modelos de segmentación desde ese punto de vista también se están complicando porque no asociamos siempre ya la pertenencia de un individuo a un segmento o a un grupo, sino que cada individuo realmente pertenece a un grupo en función de una serie de circunstancias que están en el modelo, en un programa que es capaz de personalizar, insisto, sobre todo, la oferta. Aquí tenéis un ejemplo, esto es un ejemplo del sector viajes, que es un proyecto CRM, tiene una plataforma de e-commerce muy potente, está trabajando en nueve países, si no me equivoco, no, perdón, quince países, una actividad web importante, una actividad emailing muy importante y una actividad en redes sociales. De nuevo, como el canal redes sociales es posterior, el nivel de integración que tiene el canal redes es menor del que nos gustaría. De nuevo, oportunidad a corto plazo, incorporar los canales sociales al modelo de segmentación, porque este es un modelo que está optimizado en el canal emailing, estamos hablando de muchos millones de envíos al año a través del canal emailing que van personalizando la oferta en función de una serie de características. Entonces, la clave del éxito del fracaso son, como os he dicho antes, la oferta y el modelo de segmentación. Pesan muchísimo más que el resto de variables que inciden en el resultado. Entonces, como la oferta se construye a medida, tienen unas reglas, ellos tienen unos departamentos que son solo especialistas en construir la oferta y determinar el precio, que como sabéis es la variable más importante, a partir de ahí el resto del resultado casi depende, en una parte muy muy importante de la segmentación. Entonces, se trata de evolucionar el modelo de segmentación para mejorar los resultados, medir los resultados, como sabéis, se va testando y se va viendo cuál es el índice de mejora. Aprovechamos también en este caso para solicitar, revisar el modelo de registro y solicitar consentimiento para el uso de cookies porque el siguiente paso es optimizar la web vía personalización de nuevo y definir un proceso de mecanización de la asignación de la oferta al segmento y el envío del emailing. Hay que mejorar ese proceso, acortar el plazo, también intentamos acelerar el proceso de, intentamos jugar con la frecuencia de envíos para intentar maximizar el resultado, acortar o alargar en algún caso, jugamos con la relevancia, bueno, testar para mejorar resultados y siempre intentando automatizar. La mejora de resultados por personalización de la oferta lo que supone es entre un 20 y un 30% es lo que esperamos obtener de un proyecto de este tipo es un 20 y un 30% del índice de conversión final que estamos obteniendo. Si estamos en un 1%, pues estaríamos intentando pasar a un 1,20 en un espacio de tres meses, seis meses, depende de la estrategia. Es un poco, el plazo es otra variable que hay que medir muy bien en el canal emailing porque está incidiendo el resultado. A corto plazo puedes obtener más respuesta pero estás agotando a medio y largo plazo la respuesta. Pensar que la mayoría de estas acciones se hacen sobre una base de datos de 7 millones de clientes cualificados que ya están segmentados. Este proceso desde el punto de vista de segmentación nos permite también identificar segmentos con mucho más precisión y mejorar la compra de medios sobre todo medios online. Desde el punto de vista de medición bueno, el proceso de medición no me voy a extender si luego alguien tiene alguna pregunta realmente no está cambiando lo que está cambiando es el destino final. no medimos porque sí medimos para mejorar eso ya lo venimos haciendo desde hace tiempo pero si me permitís incluso la medición está perdiendo importancia en relación a los procesos de mejora y procesos de automatización ¿por qué? porque medir en digital cada vez es más fácil lo que estamos midiendo y cada vez es más barato y cada vez el problema que tenemos es seleccionar qué datos son relevantes de forma muy sintética medimos lo que hemos medido siempre cuál es el impacto en la conversación o sea cuál es el impacto que tenemos con las campañas y cuál es el impacto que tenemos en el resultado qué impacto tenemos en marketing aquí no nos hemos inventado nada respecto del funnel estamos intentando ver qué resultados estamos obteniendo tanto en lo que puede ser como vais a ver ahora el reach es decir cómo estamos alcanzando a la audiencia que pretendemos cubrir cómo estamos desde el punto de vista de posición cómo estamos incidiendo en la percepción que tiene la marca que esto es algo fundamental estamos siendo capaces de construir una preferencia activa hacia nuestra marca a través de la comunicación y action que es lo más importante es somos capaces de llamar a la acción y de conseguir que el cliente haga algo responda compra compre esa es la clave desde nuestro punto de vista los proyectos que tienen por ejemplo en redes sociales la posibilidad de vender productos de hasta 50 euros a través de una plataforma digital pues son mucho más fáciles de implementar y de desarrollar soluciones que sean fácilmente rentables en un espacio de tiempo muy corto frente a los proyectos que tienen sobre todo un objetivo de comunicación curiosamente el mercado español está estamos trabajando en mercados latinoamericanos desde España y estamos viendo que los mercados latinoamericanos posiblemente por varias razones pero por una razón de que la legislación no es la misma y que también la cultura no es exactamente la misma nos están permitiendo conseguir muchos más resultados en términos de negocio en términos de conversión a venta por ejemplo de productos financieros que lo que se está haciendo en España en España estamos avanzando mucho en la construcción de marca basado en uso de redes sociales y nos está costando más llegar a la fase de venta para medir esto utilizamos KPIs pero no nos quedamos solo con los KPIs los KPIs son el primer paso nuestro objetivo es identificar las palancas que mejoran los KPIs si yo voy a incidir en la variable que normalmente nos encargan siempre mejorar que es la conversión yo no puedo medir solo por qué mejora la conversión sino qué hago para que esa conversión realmente mejore ese es un poco el modelo pero realmente el proceso de medición digital y social desde mi punto de vista si no tiene la capacidad de medir el resultado económico con una cierta precisión y aislar el resultado de las variables sobre las que estamos actuando en comunicación o en venta siempre tiene un problema de venta interna entonces se están desarrollando muchísimo los modelos de medición de resultados incrementales que llevamos muchísimos años utilizando basados en un panel creo que todo el mundo sabe lo que es un panel de consumidores donde una parte imaginar de mis consumidores que están en un programa de fidelización están en ese panel y veo como otros consumidores que son iguales se comportan por ejemplo en relación a awareness conocimiento última marca comprada cualquiera de las variables que queramos medir o incluso si estamos hablando de una plataforma de e-commerce desde el punto de vista de retorno siempre analizamos tres tipologías de canales cuando analizamos los panels y bueno distinguimos lo que son canales sociales canales convencionales tradicionales y canales digitales tienen implicaciones diferentes desde los tres puntos de vista que acabamos de comentar Bridge Perception and Preference y Action y como metodología alternativa seguimos aplicando una metodología que creo que todo el mundo conoce también alrededor del funnel que nos permite demostrar cual es el efecto incremental que tienen nuestras acciones haciendo una comparación de grupos de control y test un grupo de control es un grupo de clientes imaginar sobre los que no hago un programa de fidelización y grupo de test es otro grupo igual más grande el control sería una muestra sobre los que yo hago un programa de fidelización evidentemente los ingresos adicionales que yo estoy generando y los costes adicionales tienen que generar como resultado un margen adicional y esta es la forma de demostrar que lo que estamos haciendo es rentable pero el gran problema esto es totalmente conocido y llevamos muchos años aplicándolo el gran problema también es algo muy conocido yo me dedicaba antes hace muchos años a temas financieros he sido jefe de contabilidad y de una compañía y ahora mismo en marketing estamos haciendo construyendo modelos de atribución que es lo que se lleva haciendo en contabilidad analítica muchísimo tiempo ¿qué hacen los modelos? pues en cada una de las fases del ciclo asignar y registrar con mucha precisión los costes y en la fase en la que yo estoy generando ya ventas en este caso en el action lo que hago es también asociar unos ingresos es decir yo defino unos criterios de reparto de los costes y los ingresos que me permiten finalmente calcular un resultado esos procesos son auditables incluso es decir los auditores financieros y normalmente hay que construirlos con los departamentos financieros me permiten asignar el retorno que tienen las acciones que yo estoy haciendo y comprobar los costes aquí os pongo dos ejemplos muy muy claros de mejora para que veáis este es un caso muy interesante los retailers saben que cada persona que llega al punto de venta imaginaros se gasta 15 euros de media entonces ¿qué nos están pidiendo? es como tienen mucha presencia en canales sociales es ver si con un bajo coste por impacto somos capaces de dirigir tráfico al punto de venta como podéis imaginar eso es mucho más difícil que dirigir tráfico a la plataforma de e-commerce pero bueno en el fondo la estrategia que ellos tienen como vais a ver luego hay un caso en el que nos piden dirigirla hacia la hacia la plataforma de e-commerce aquí lo que intentamos es identificar fans lo empezamos a hacer de forma selectiva es decir no nos interesa identificar vais a ver luego otro caso más concreto identificar de forma masiva porque eso lo que genera es costes a partir de ahí generar tráfico al punto de venta la generación de tráfico al punto de venta se hace a través de la emisión de cupones los cupones los pagan los proveedores de esos centros comerciales y evidentemente las piezas tienen que generar viralización para que el resultado sea interesante si os fijáis un poco los resultados que ilustran un poco el tipo de medición lo que queremos son 10.000 fans cualificados no queremos 100.000 queremos 10.000 cualificados que nos hayan dado consentimiento y nos hayan respondido a una mini encuesta de entre 3 y 5 preguntas que ya nos permiten hacer una clasificación asignar un score y hacer una primera clasificación que nos permite ajustar la comunicación queremos que esos 10.000 como son cualificados conviertan a un 70% nos hagan 7.000 cupones que en este caso se imprimen y que se rediman el 50% de los cupones el beneficio que tiene el cupón normalmente mueve a un 50% a la acción esto es un objetivo realmente se están consiguiendo cifras muy similares en lo que puede ser impresión de cupones y cifras inferiores en redención pero se están consiguiendo cifras inferiores porque realmente las cifras de respuesta están cayendo en general como veis lo que se espera son 2,5 euros por euro invertido con un coste de 0,30 euros por fan y sabiendo que la cesta media de compra son unos 50 euros con un margen de contribución del 25% este es el tipo de mensaje que nos nos permite movilizar en este momento las decisiones son proyectos como veis pequeños es un piloto que luego se convierte en un rollout este es un caso similar es un producto de moda es un moda selectiva moda mujer y aquí de nuevo la generación de fans es selectiva no se trata de hacerlo de forma masiva porque es una marca primero que no tiene una presencia los puntos de venta cubren las grandes ciudades europeas pero no tienen y en España pero no tienen una presencia del canal convencional total y tienen una plataforma que acaban de lanzar con una baja penetración en redes sociales y lo que pretenden es generar fans que sean cercanos a la marca conseguir participación conseguir viralidad y evidentemente en este caso ellos tienen un blog que es una actividad muy importante desde el punto de vista social lo que pretenden es finalmente a través de un concurso y de una serie de promociones conseguir tráfico a la plataforma de e-commerce no a la plataforma es justo el caso contrario en este caso se trata de generar tráfico a la plataforma de e-commerce se apoyan en Facebook Ads y en Twitter lo utilizan para generar sobre todo tráfico al blog y generar actividad todo esto para poderlo gestionar pues en este momento lo que nos está obligando es a cambiar los sistemas de reporting simplemente comentaros yo entiendo que es imprescindible excepto en proyectos muy pequeños utilizar cuadros de mando paneles de control dashboards como queráis para poder informar de los resultados que tenemos a cierre de día necesitamos necesitamos tener un resumen de la actividad que tiene cualquiera de los proyectos que hemos visto si no es materialmente imposible sacar conclusiones yo tengo un cliente que llevamos 10 años trabajando con él en este caso es un B2B que tenía unos 200 usuarios aproximadamente emitíamos en un modelo automático mil informes al mes esto ha llegado el momento en el que se ha dejado de utilizar lo hemos tenido que sustituir en este caso por un panel de control y por un conjunto de informes muy inferior estamos hablando de 20 informes uno de los cuales es un informe mensual el gran problema es sintetizar y sacar conclusiones entonces esos modelos que vienen de hace 10 años que fueron en su día muy eficientes desde ese punto de vista de identificación de oportunidades y generación de resultados ese proyecto del que estoy hablando el canal fuerza de ventas es el más importante entonces hay en este momento 50 vendedores que están totalmente informados de lo que pasa pero necesitamos sintetizar porque no es un problema de informar a los 50 vendedores y a las 25 personas de marketing a las 10 personas de producto necesitamos sintetizar mucho esos datos incorporar datos ahora mismo de nuevo datos no estructurados datos que proceden de las escuchas que tienen una componente cada vez no solamente cuantitativa no solamente de negocio sino que incorporan información cualitativa y información realmente de lo que estamos haciendo simplemente como conclusiones recomendaciones que yo creo que os puedo hacer es el primer paso es integrar desde el punto de vista de modelo los datos sociales con los datos que tenemos en el resto de subsistemas o en el CRM redefinir un modelo de segmentación redefinir nuestra estrategia tecnológica intentar pensar en negocio en todo momento es decir acompañar todo el proceso de un proceso de medición y un proceso de demostración de que lo que hacemos da resultados y es mejorable en el tiempo y nada más daros las gracias gracias aplausos 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 gracias Gracias.